Explorando el más allá en la fe judía, entre el olama vea y la diversidad de creencias. Bienvenidos a un viaje por las creencias judías sobre lo que sucede después de la muerte, un tema tan mareado como complejo. En el corazón de estas creencias, encontramos la idea del olama vea, el mundo venidero, un concepto fascinante y esperanzador. Este mundo futuro no es meramente un lugar, sino un estado de existencia espiritual donde las almas encuentran su paz. Para algunos, el acceso a olama vea está ligado a las acciones y la moralidad en la vida terrenal. Existe también la noción de Ghan Eden y Jain Om, visiones del paraíso y la purificación espiritual, no necesariamente eternas. Por otro lado, Jaina es visto como un lugar de purificación o castigo para las almas que necesitan expiación por sus acciones. La resurrección de los muertos, una creencia presente en algunas interpretaciones, promete un retorno físico en el olama vea. La reencarnación. Algunas corrientes del judaísmo, como el misticismo judío, Kabbalah, enseñan la creencia en la reencarnación, donde las almas pueden regresar a este mundo para completar su tarea o corregir errores pasados. A través de estas visiones, el judaísmo ofrece múltiples respuestas a la eterna pregunta sobre el destino final de nuestras almas.